El 10 de abril 1976 en la familia Solorio Almazán nacería el último integrante de la familia el cual llamarían javier criado con amor valores y principios vivió su niñez en el puerto de acapulco lleno de ilusiones y sueños sería estudiar a la ciudad de méxico al conservatorio de música sin embargo su misión ya estaba marcada y en una conferencia estudiantil de medicina descubriría su vocación el cual le iba a permitir ayudar a los demás él es el doctor javier solorio almazán yo soy estrella celeste esto es detrás de un sueño con el doctor javier solorio comenzamos amigos muchas gracias por acompañarnos en una emisión más en detrás de un sueño y en esta tarde tengo una historia un sueño que contarles de un gran ser humano de un médico profesional el ex médico cirujano reconstructivo el doctor javier solorio buenas tardes javier como estas buenas tardes estrella como estas buenas tardes y bueno estamos aquí para responder todo no y nosotros muy contentos de poder contar contigo con tu historia con tus sueños que lo compartas a los televidentes y conocer un poco más de ti tu parte humana sé que eres un médico muy reconocido en el puerto de acapulco este amado por muchas personas tras todas este fundación y te parece si vamos a lo primero y es de dónde es javier solorio donde nació cómo creció cuántos hermanos mamá papá cuéntanos híjole bueno vamos a iniciar fíjate que a mí que me encanta la historia te puedo decir que por ejemplo mi abuelo materno mi abuelo materno era el médico del pueblo ahí por ahí por la región de ciudad altamirano si mi abuelo paterno era campesino sembraba la tierra y bueno mis padres llegaron aquí a acapulco por ahí de los 50 cuando acapulco pues era un lugar de oportunidades no cuando como yo así lo digo muchas muchos muchas familias tanto nuestros abuelos como nuestros padres confiaron en acapulco no entonces este pues yo nací aquí en acapulco en un hospital en la clínica del doctor reyes aquí en la colonia ejido y bueno pues mis papás se dedicaban a vender artesanías aquí en el municipio había muchísimo turismo seguramente como todos lo saben acapulco fue un referente de méxico no a nivel internacional y pues yo crecí obviamente ahí en la costera no en la costera viendo a gente todo el mundo viendo a gringos viendo a canadienses y franceses a italianos y mientras mi paz pues bueno te digo vendían artesanías tenían ahí una unos unos puestos ahí cerquita del hotel presidente y bueno fue así como crecí estudié en escuelas públicas en la primer congreso de anahuac tuve grandes maestros a los cuales les aprendí muchísimo les aprendí la humildad la sencillez nunca olvidar quiénes somos no la secundaria también la hice en la escuelas públicas en la fe en la federal 2 en la colonia morelos y de ahí bueno tuve la gran oportunidad de que mi madre me mandara a estudiar a méxico aunque fíjate qué bueno que se llama detrás de un sueño porque curiosamente uno de mis grandes sueños de pequeño siempre fue ser músico entonces yo me fui a méxico a estudiar música no yo quería entrar entrar al conservatorio nacional de música o a la escuela nacional de música y hace rato tú me preguntabas si había habido algunos hechos no que habían cambiado la vida y fíjate que ahorita recuerdo por ejemplo cuando tenía más o menos seis años yo ya había visto realmente las guitarras ya sé desde niño no que por ahí ves en la tele o en algún lado pero a los seis años por ahí voy a una clase de acompañando a un familiar mío ahí a las a la cultura donde está la cultura bueno aquí pobre por la costera sí y ahí llegó llegó a una clase y veo una persona que está tocando guitarra que era el maestro no tengo tenía como seis años más o menos desde que escuché la guitarra por primera vez que me dije eso voy a ser yo voy a ser guitarrista y inmediatamente llegué en la tarde diciendo que quería una guitarra no y que quería tocar guitarra y afortunadamente no recuerdo cuánto tiempo después mi mamá me compró una guitarra empecé a aprender empecé a ir clases ahí a la casa de la cultura ya luego fui a clases de música al sindicato de músicos que está ahí por el forte de san diego ahí aprendí solfeo era el más chico de todos los que iban eran pura gente adulta yo tenía como ocho años no iba ya clases de solfeo ahí aprendí solfeo y empecé a tocar guitarra desde los siete años no hermanos cuántos hermanos tienes cuéntanos muchísimos hermanos somos más de alrededor de nueve hermanos somos nueve hermanos tengo dos hermanos que nunca conocí por parte de mi papá pero bueno somos nueve hermanos yo soy el menor de todos ellos y bueno pues así fue prácticamente es de una familia de aquel entonces no con ese numerosa compartiendo el pan o sea me imagino un atardecer con tu familia con tus papis con con tus hermanos cómo era cuenta pues mira tenemos mucha diferencia de edades la verdad mi mamá siempre trabajando desde que salía el sol hasta no hasta que se metía sino mucho más noche porque antes había muchísimo turismo entonces eran las 2 de la mañana créeme o las 3 de la mañana y en la costera la gente estaba pasando o sea no se dormía en acapulco el turismo no dormía en acapulco entonces pues mi mamá cerraban los puestos por ahí de las 2 3 de la mañana no realmente mi mamá siempre trabajando este mi papá pues apoyando lo que pudiera vivimos en una familia de matriarcado donde la que mandaba era la la mamá ella decía lo que lo que se hacía no entonces pero había muchas diferencias de edades digo yo soy el menor y el consentido no para nada más bien era el que no le hacían caso al niño menor que nadie pela no travieso y no la verdad y bueno inquieto en la cuestión fíjate de aprender siempre desde muy niño he querido aprender cosas nuevas no y es así como nació tío el gusto por la guitarra a los 11 años empecé a tocar piano también entonces bueno me empecé a sensibilizar en el mundo de la música definitivamente te ibas como que construyendo tus manos no todas todas unas artistas porque ahorita tu profesión pues claro si vivo de mis manos le digo a mucha gente vivo de mis manos y bueno obviamente del pensamiento no de lo que uno aprende de lo que uno aprendió con sus estudios pero no no era el consentido fue el menor te repito mis hermanos me llevan muchísimos años casi que tengo hermanos mayores que aparecen desde mis papás prácticamente mi mamá ya estaba operada ya no después de decir de tener ocho hijos dijo ya no va a tener hijos y aún así uno se coló no por ahí ok y esta experiencia de de méxico otra gente otras este otras costumbres inclusive no que qué tal sí pues mira cuando me fui a méxico tenía 14 años uno de mis hermanos mayores me sacó afortunadamente le agradeció toda la vida la ficha una ficha para ingresar a la unam entonces fui a méxico digo hice mi examen para la escuela nacional preparatoria y afortunadamente aprobé el examen entonces a los 14 años pues me fui a estudiar a méxico la verdad situaciones difíciles mi mamá solamente usted imagínate habíamos cuatro hermanos a la vez estudiando no entonces aunque había muchas ventas en acapulco con el turismo pues era difícil la economía y bueno mi mamá nos mandaba para lo que necesitábamos no para nuestro transporte para la comida y la verdad con muchas ganas de estudiar como hasta las fechas la tengo y lo hago no lo combinaba es el trabajo trabajabas en tu época de estudiante no 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 siempre fui me dediqué a estudiar entonces digo me fui a la prepa a prepararme porque yo estaba para ingresar al conservatorio nacional de música o la escuela nacional de música entonces este pero no me dediqué a estudiar fui el promedio de los promedios más altos en la preparatoria y ya luego de ahí tuve la oportunidad de ingresar a la escuela nacional de música no también te parece si vamos a un corte comercial y después en el siguiente bloque me platicas de esta experiencia en méxico tu profesión y tu fundación claro que sí con todo gusto regresamos vamos a un corte recuerden esto es detrás de un sueño con carviel soloria y Gracias por ver el video. 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 No me arrepiento para nada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, pues la verdad, me dediqué a estudiar muchísimo. Fui el promedio más alto de toda mi generación. En mi generación éramos 970 alumnos. Sí, 970 alumnos. Cuando teníamos guardias, pues uno se quedaba horas de más en el hospital para aprender, ¿no? Pues yo vivía en los hospitales prácticamente. Era mi vida, ¿no? Estar en los hospitales. Entonces, a veces no salía, ¿no? Y me decían, oye, pero pues ¿por qué te quedas tanto tiempo? Y dice, bueno, pues estoy aprendiendo, ¿no? Malo que estuviera en la cárcel, les decía. Estoy en un hospital donde estoy aprendiendo, ¿no? Entonces, ¿egresas, empiezas a trabajar allá o te vienes para Acapulco? Cuando termino la facultad de medicina, que son 6 años, luego viene, tenemos que hacer un examen nacional de residencia para aplicar a una especialidad. Entonces, yo entro, hasta ese entonces yo no sabía que quería hacer cirugía plástica, ¿eh? Yo quería ser cirujano general. O sea, operar apéndices, vesículas, todo lo que se opera en cirugía general. Y bueno, apliqué para cirugía general. Entonces, ingresé al Hospital General de México, que es el hospital, fíjate, más alto, de concentración más alta de todo el país. O sea, el hospital tiene más de mil camas, imagínate. Es un hospital que fundó, imagínate, Porfirio Díaz, en 1905. Amado Nervo estuvo ahí en la inauguración del Hospital General. Es el hospital histórico tal vez más importante de nuestro país, ¿no? Que fue hecho de acuerdo a los estándares de los hospitales de Francia. Sí, o sea, en aquel entonces, sí, Porfirio Díaz, sabes que era un amante de la cultura francesa. Entonces, cuando él, después de haber estado en Francia, regresa, se trae esa idea de hacer los pabellones de diferentes especialidades. Tuve esa gran visión de hacer un hospital con muchas especialidades, como es hoy el Hospital General de México. Entonces, bueno, ahí estuve en el Hospital General de México. Ahí hice cirugía general. Y también uno de los hechos que cambiaron mi vida es cuando una vez voy a una conferencia del gran maestro Fernando Ortiz Monasterio, que en paz descanse ahora. Y ahí lo veo dando una conferencia hablando de hendiduras faciales, hablando de niños que nacen con labio y paladar hendido. Entonces, cuando llego a la conferencia y la primer diapositiva que él muestra es un niño con una hendidura facial. Y luego muestra una diapositiva 30 años después del mismo niño, que prácticamente se ve normal, que es un joven profesionista exitoso. Entonces, dice él, imagínense si no hubiéramos hecho esta cirugía, cómo hubiera sido el futuro de este niño, ¿no? Sí. Entonces, cuando vi eso también, así como con la guitarra, cuando vi eso dije, eso voy a hacer yo en la vida. Entonces, esa es mi misión. Así que es el llamado, ¿no? Exacto, dije, esa es mi misión. Y mi misión es hacer reconstrucción, ¿no? Meterme a la cirugía de reconstrucción del cuerpo, ¿no? Que es la cirugía plástica y reconstructiva. Entonces, así como decido, voy a hacer ahora cirugía reconstructiva. O sea, después, curiosamente, fíjate que, no sé, a veces uno no cree en el destino, pero donde yo vivía, allá en Acapulco, allá en México, curiosamente, en el edificio de enfrente, el doctor Fernando Ortiz Monasterio tenía un departamento. Y ese se lo daba él a los estudiantes que llegaban a estudiar con él. Con él venían estudiantes de Italia, de España, de todas partes del mundo. O sea, fue un cirujano reconocido a nivel mundial, ¿no? Entonces, una vez, tuve la gran oportunidad de platicar con él. Era un dios, o sea, era... Sí, claro. Pues imagínate, un sagrado en la cirugía plástica. De repente, tengo la gran oportunidad de platicar con él. Y le digo, yo quiero ser cirujano plástico con usted, ¿no? Y él me dice, pues, métete en el Hospital General. Afortunadamente, ya estaba ahí. Me da ahí algunos consejos. Y es así como decido hacer cirugía plástica. ¿Y te vienes para Acapulco? ¿En qué momento? No, todavía después de ahí entro a cirugía plástica. O sea, para ser cirujano plástico en México, tienes que estudiar cuando menos 13 años. Entonces, yo estudié 6 años de cirugía de Medicina General. Luego 3 años de cirugía general. Y luego cirugía plástica. O sea, en total fueron 13 años. Ya después de que termino cirugía plástica, me voy a Brasil unos meses. Entonces, estuve en Sao Pablo, en las clínicas, en Sao Pablo. Y estuve con el doctor también Laci Ribeiro, en Río de Janeiro. Hablando un poquito, falando un poquillo en portugués. Y ya de ahí, nos vamos a... Tuve la gran oportunidad de estar en The Static Center for Plastic Surgery, que es en Houston, Texas. Uno de los centros de cirugía plástica más importantes. No solamente de Estados Unidos, sino del planeta. Entonces, tuve la gran oportunidad de estar ahí con el doctor Amado Ruiz Rasura. Que curiosamente, el director de ahí era un mexicano. De hecho, yo voy gracias a la invitación de Ruiz Rasura. Entonces, estuve ahí con Patronela, con Henry Mance. Con muchos cirujanos, pues muy exitosos, ¿no? A nivel mundial. Y es ahí también donde afino muchas técnicas de la cirugía estética. ¿No? Ya sabes, del aumento mamario, de la lipoescultura, rinoplastía, rejuvenecimiento facial. Todo lo que es la cirugía estética. Entonces, cuando yo regreso de Estados Unidos, es en el 2007. Entonces, digo, voy a regresar a Acapulco, ¿no? Yo creo que los Acapulco... Ya estás preparado, ya estás todo con... Pues en diferentes partes del mundo, por decirlo así. Estados Unidos, te bajas desde aquí a Brasil, México. Ya capacitado. Dicen que muy pocos son profetas en su tierra, ¿no? Pero los... Vamos a romper los... Los esquemas. Los esquemas. Y los estás rompiendo. Realmente, mediante tu profesión, sé que has superado a sinfines de personalidades importantes. Y que también eres agradecido con la vida. ¿Por qué? Porque tienes una fundación. Sí, este... La fundación Revicap, en el cual me gustaría hablar en el siguiente bloque. Claro que sí, con todo gusto. Regresamos, vamos a un corte comercial. Esto es Detrás de un Sueño, con Javier Solorio. Dicen que la moda y el glamour es importante en las mujeres. Y sobre todo, que alguien se dedique especialmente a poderte diseñar tu imagen. Si tienes algún evento, una fecha importante que celebrar y no sabes qué ponerte, Te invito a que visites en mala moda lo mejor en diseños y vestidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Javier decide que es momento de regresar a su tierra que lo vio nacer. Y ya preparado y tenía una carrera exitosa y reconocida en el ámbito de la medicina, decide que es momento de agradecerle a la vida de lo mucho que le ha dado de manera inmerecida, según sus palabras. Mostrando no solo sus aptitudes como médico, sino a un hombre humilde, servicial, preparado, preocupado y ocupado por los demás El cáncer de mama es una de las causas de muerte número uno en el país, en las mujeres Y es precisamente en su fundación Revicam que empieza a ayudar y tener este espíritu solidario a través de cirugías gratuitas Sin embargo, no todo le sería fácil al Dr. Javier Yo estoy contentísima de tenerte ya con todas mis amistades, voy a regresar después a ver qué mejoramos, ¿verdad? Ok, estamos en el 2007, ¿decides regresar a Acapulco, a tu pueblo, a tu tierra que te vio nacer, crecer, donde tuviste tu familia, tus valores, tus creencias, tus raíces? Cuéntame Sí, mira, cuando regreso a Estados Unidos, tuve la gran oportunidad de integrarme a uno de los grupos de cirujanos plásticos más importantes de México también Que es con el Dr. Martín Manso, que es mi gran amigo, le tengo todo mi respeto y mi gran maestro Entonces llego a estar con él ahí en el Hospital Inglés, en el Hospital ABC Y bueno, estoy en México todavía, pero por alguna circunstancia, pues ahí la verdad operamos a mucha gente del espectáculo Todo este rollo, todo este rollo estético, todo este rollo que ahora está tan de moda Pero la verdad, yo siento la necesidad de regresarme a Acapulco Como todos los que nos vamos a estudiar fuera de Acapulco, yo creo que los acapulqueños de verdad Que somos acapulqueños de verdad, siempre pensamos en nuestra tierra Siempre pensamos en regresar Ahora, ¿cómo voy a ayudar a mi puerto? Ahora, ¿cómo voy a ayudar a mi pueblo a que salga adelante? Entonces, cuando llego aquí a Acapulco Una de las cirugías que más me gustaron a mí, de hecho mi tesis para ser cirujano plástico Fue en reconstrucción mamaria Y bueno, la reconstrucción mamaria es un problema nacional e internacional Acuérdate que la causa número uno de muerte en las mujeres de todo el mundo No solamente en México, es el cáncer mamario Entonces, bueno, yo teniendo esa gran afinidad por hacer la reconstrucción mamaria Decido hacer la fundación Revicam Entonces, empezamos a operar gratuitamente a mujeres que tuvieron cáncer mamario Y que quieren ser reconstruidas Es una cirugía de muy alta especialidad Es una cirugía de mucho conocimiento y muy cara además Entonces, la empezamos a hacer de forma gratuita Aquí en Acapulco Empezamos a crecer muchísimo A tener la verdad el reconocimiento de la sociedad De muchísima gente De muchos familiares quienes habíamos reconstruido a sus familias A sus familiares Y lo empezamos a hacer así Por ahí del 2011 Ya habíamos reconstruido a más de 150 mujeres en Acapulco Con la fundación Ya luego, bueno, llega un gobierno a Acapulco Y no sé ni entiendo por qué De la nada dice No les prestamos ya los quirófanos Porque nos prestaban los quirófanos Aquí en la Unidad Médico-Quirúrgica Entonces, cuando no nos prestan los quirófanos Pues la verdad Teníamos una lista de espera de más de 100 mujeres Para ser operadas Y pues la verdad yo me siento muy triste No es posible que algo con lo cual tú ayudas En lo cual no ganas un solo peso Lo haces de corazón, de amor Por ayudar a las mujeres Y aparte te ponen los políticos una traba Te ponen una traba Para que tú no sigas ayudando a la gente Entonces créanme que esa fue la primera catarsis Con la política Y con los políticos corruptos Entonces, pero bueno A las derrotas Muchas veces O más bien las derrotas Son el presagio de las grandes victorias Te visualizo en ese momento Tú muy entusiasmado Muy entregado A tu actividad de solidaridad Porque es eso Y de repente A todas esas personas A todas las mujeres Que les prometiste cambiar su vida Que les prometiste una mejoría Ya no tenías tú la posibilidad de hacerlo Porque aunque tuvieras toda la capacidad Y todo el talento No tenías ya lo que te amanecer Claro Pues no nos prestaban los quirófanos Que era lo único que pedíamos ¿Qué pasaba por la mente de Javier? Por el hombre Que estaba preocupado Por ayudar a estas mujeres Claro Pues obviamente en ese momento Decepcionado, ¿no? Decepcionado Y con la impotencia Porque sabes que no íbamos Que no iba a poder ayudar No íbamos a poder ayudar A las mujeres Que estaban en lista de espera Y déjame decirte Que suena muy simple La reconstrucción mamaria Pero la primera vez Que íbamos a hacer Las reconstrucciones mamarias Yo te digo que ha habido mujeres En verdad Que se han suicidado Después de perder sus senos Y se han suicidado Después de saber Que no se van a poder reconstruir Entonces los políticos La gran mayoría No tienen esa sensibilidad No saben lo que significa Para una mujer Perder su seno Es perder el símbolo Más importante De la feminidad No solamente es algo irónico No es algo No es algo pegado al cuerpo Que los hombres lo ven Y lo admiran Este, repito Es el símbolo Más importante De la feminidad El seno No es solo anatómico Lo traen tatuado En la mente Las mujeres Incluso el seno Es el puente Con tu ser más amado Que es tu bebé O sea El seno es tu puente Con el cual te conectas Cuando estás alimentando A tu bebé Entonces Perder ese puente Te repito Es quedar mutilado No físicamente Sino quedar mutilado Mentalmente Entonces Después de que tiene Una mujer cáncer mamario No solamente es el cáncer Viene Para recuperarse De la mastectomía Mínimo un mes y medio Pierden su trabajo Muchas veces Luego viene la radioterapia La quimioterapia Pierden su cabello Muchas veces Pierden al esposo O sea Es una pérdida total En el cáncer mamario Y hoy por hoy En el 2018 No tenemos un programa De detección oportuna Efectivo en el país Mucho menos en Acapulco Menos en el estado Con esos corruptos Entonces La verdad Con mucha impotencia Pero te decía Las derrotas Muchas veces Anuncian las grandes victorias Entonces ¿Qué sucede Cuando me cierran Las puertas Aquí en Acapulco Cuando Ya no quiero Ni decir El político Ese Mañoso Que ahí anda Todavía promocionándose Nos cierran las puertas Me hablan Del estado de México Me hablan De Coahuila Me hablan De Quintana Roo De Guanajuato Entonces Empezamos a operar Curiosamente En otros estados De la república Hoy por hoy Operamos En ocho estados De la república Hemos reconstruido A más de mil mujeres En todo el país ¿Sí? Entonces Después Después de que empezamos A operar Por otros estados Me invitaron En el IMSS Entonces Cuando en el IMSS A nivel nacional Me dicen ¿Dónde quieres operar? Pues en Acapulco Y empezamos a operar Aquí en Acapulco Recuperamos Algunas mujeres Que estaban Solamente En ocho a vintes Del IMSS Y ya luego Operamos también En el Issste Reiniciamos Hace dos años Volvimos a hacer Reconstrucciones mamarias Pero bueno Por alguna circunstancia Otra vez Por cuestiones Ahora ya lo veo Prácticamente políticas No nos prestan Los quirófanos Con este último Gobernador Lo platicamos Con su esposa Estuvimos a punto De operar Y ayudar A muchísima gente Y la señora Nos dice No No lo vamos a hacer Porque tú no nos ayudaste En la campaña Así Textual Textual O sea No lo vamos a hacer Porque tú no nos ayudaste En la campaña Y les dije ¿Sabes qué? Si yo soy priista Sería un traidor A mi pueblo Porque gracias A este Partido Entre otras cosas Estamos como estamos Y gracias a ellos Es no a la gente Gracias a los corruptos Hoy nos encontramos En un municipio Que el Coneval Ya lo dijo El año pasado El municipio Con mayor Pobreza extrema De todo el país Casi 100 mil Acapulqueños No saben Ya no se van a comer mañana Se van a comer al ratito Así es Este Yo Ahorita Hacer un recuento De todo lo que hemos platicado Ver tu niñez Con este Acapulco Lleno de vida Lleno de entusiasmo De sueños Lleno de gente De turismo De 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 influencia De dinero Y de entradas Este Transcurren los años Y ya no es el mismo Acapulco Es un Acapulco Necesitado Un Acapulco Que es rescatado Tus tropiezos Que has tenido Imagino que es cuando despierta Esta inquietud De poder ayudar De otra forma A la ciudadanía Y no solamente Con las mamás O con los niños Con tu operación Sino a toda una familia completa ¿Te parece si practicamos En el siguiente bloque Tus inquietudes? Claro que sí Con todo gusto Regresamos amigos Estamos en detrás de un sueño Con el doctor Javier Solor No se vayan ¡Suscríbete al canal! De la medicina A la política Ciertamente Al encontrarse A un Acapulco Debilitado No solo Por los desastres Climatológicos Sino también Por factores Políticos Económicos Y sociales Que no ayudarían Nada en la reconstrucción De su Acapulco Añorado Por su niñez Es como Despierta Su inquietud Del poder Ayudar De manera Concreta Y eficaz Al puerto De Acapulco Pensando también En darle A su familia Una mejor Calidad De vida Y es así Como hace Y recrea Un proyecto Político Para la comunidad Javi Estamos comentando Esta inquietud Esta despertar De poder ayudar En serio A los acapulqueños A tu gente Y romper barreras De que De que En el acapulco Bueno De que Si somos Profetas En nuestra Tierra Como despierta Tu inquietud Como es que Decides Ya por fin De médico A la política Si pues mira Más que nada Un sentimiento De altruismo De solidaridad Y aparte Pero no es algo nuevo O sea Ese sentimiento Está mal Hablar de uno mismo Por ahí dicen Que nunca hay que hablar Bien de uno mismo Pero Bueno siempre he tratado De ayudar a la gente Desde que era niño Había de mi salón Este Al niño Que lastimaban A pasar la calle A alguien Siempre hemos tenido Ese sentimiento De solidaridad Y de amor al prójimo Entonces Pero fíjate Que una gran catarsis Lo que veníamos Platicando De como Nos han ido Cerrando las puertas Con la reconstrucción Amalia Con algo noble Y luego también Algo Fundamental Que marcó también Cuando digo No tengo que entrar A cambiar las cosas Es cuando viene Del huracán Ingrid y Manuel Ok Más bien del huracán Ingrid y Manuel Muchos compañeros Amigos míos Mandamos muchos Víveres ¿No? Helicópteros Llenos de víveres Hacia Acapulco Y la verdad fue Triste Como De una forma Voraz Casi todos Los políticos Se robaban Lo que traía La ciudadanía La gente Lo que nosotros Trajimos Se lo robaban Prácticamente Para irse A promocionar Con Con el pueblo ¿No? Prácticamente Las desgracias Humanas Ellos Lo capitalizaron Lo capitalizaban Para Beneficio propio Político ¿No? Entonces A mí me tocó Vivir esto Muy de cerca Y La verdad Digo Es cuando Digo ¿Sabes qué? Con un grupo De personas Decimos No podemos Permitir esto A nosotros A mí en lo particular La verdad Me ha ido muy bien Económicamente Profesionalmente Más Tal vez De lo que merezco Muchísimo más De lo que tal vez Me merezco Pero La felicidad No es individual La felicidad Es colectiva Entonces Mientras no entendamos La cuestión De colectividad No vamos a estar Bien en Acapulco Y es ahí cuando Digo ¿Sabes qué? Nos vamos a meter Ya no solamente Voy a pasar El que se queja De los políticos El que se queja De la corrupción Si no vamos a meternos Y vamos a hacerlo Nosotros Con nuestras propias manos Porque si nosotros No sacamos A esos políticos Corruptos Ellos no se van a ir Y van a estar ahí Llevando su corrupción De un puesto A otro Ahí tenemos A muchos ejemplos Y ahorita Ahí los vemos En los camiones En los espectaculares Esos mismos Que llevan su fracaso Y su corrupción Y que andan saltando Te repito De un puesto a otro Y volvemos A las manos ¿No? Exacto A tener acción Misma Este Desde nuestra trinchera A reconstruir Un Acapulco Este Como dices En colectividad Ladrillo por ladrillo Nosotros Nuestro corazón ¿Qué es lo que Quisieras replantear Presupuesto? Entonces Todo el mundo Lo sabe No es un secreto Acapulco El gran problema Es la inseguridad El gran problema Es la falta de empleo El gran problema Son los servicios públicos El gran problema Es que los niños No tengan oportunidades El gran problema Es que el turismo Ahora en Acapulco Fíjate El turismo internacional Representa menos del 1% En Acapulco Sí Entonces Realmente Acapulco En verdad Está destrozado Han hecho un desastre Con Acapulco ¿Por qué? Porque con el presupuesto Público Estos corruptos Políticos Se han dedicado A hacer sus negocios Ningún político Prácticamente o muy poquitos Viven de acuerdo A lo que ganan Entonces En el manejo Que estamos haciendo En los ejes Que estamos haciendo En Acapulco Obviamente El más importante Es la seguridad Sí Pero aquí vamos a plantear Un modelo de seguridad Diferente No es demagógico Porque si tú quieres Escuchar a todos los políticos Te van a decir Hay que poner cámaras De seguridad Hay que hacer Policías nuevas No Vamos a hacer Una seguridad Sí Con responsabilidad Geográfica Sí Y lo más importante Es que no se roben El dinero Para la seguridad Porque ese es el gran problema Se roban el dinero Para la seguridad Entonces nunca vamos a tener Policías competentes En el nuevo modelo Los policías Van a ganar muy bien Se van a reajustar Sí Va a haber un gobierno Honesto en Acapulco Otra de las grandes propuestas Es que por primera vez En la historia de Acapulco La Contraloría Municipal Va a ser autónoma Y ciudadana No va a depender de mí No va a depender Del gobierno municipal Sí Y le vamos a agregar Un tercer elemento Una fiscalizadora internacional Con todas las certificaciones Internacionales Sí Anticorrupción Y el primerito Que va a estar fiscalizado En este modelo Sería yo Sería el presidente municipal Y todos los cercanos Al presidente municipal Sí En las escuelas Tenemos que combatir La inseguridad Atacando el origen Las escuelas públicas Está muy claro Lo empezamos a decir Hace rato Hay Acapulco es el Número uno En violencia De todo el país Si no se hace Una contención Con nuestros niños De las secundarias Para abajo En cinco años Acapulco va a estar viviendo Los niveles de violencia Nunca antes visto Entonces Nos vamos a lamentar Como acapulqueños No haber decidido bien Nos vamos a lamentar Como si no decidimos bien Ahora en este 2018 Como ahora nos lamentamos Muchas cosas del pasado ¿Sí? Ninguna de las De las personas Que están en este proyecto ¿Sí? Ninguna está tachada De corrupción Ninguna ha traicionado Al pueblo Ninguna Detrás de nosotros No está El gobernador Astudillo El corrupto De René Juárez Cisneros El corrupto De Walton Y toda esa gente Que le han hecho Tanto daño A Acapulco ¿Sí? Entonces El proyecto Rescatar Acapulco Reconstruirlo ¿Sí? Obviamente también Tenemos los ejes De los servicios públicos ¿Sí? El artículo 115 De la constitución Dice que Las funciones De un presidente municipal Es enfocarse A los servicios públicos De su municipio Y también Al tratamiento De las aguas residuales Que es lo que ahora También está abandonado En Acapulco ¿Sí? Vamos a sanear La bahía Para sanear Las dos lagunas Tan grandes Que tenemos Que normalmente Esas en cualquier Parte del mundo Son fuentes de riqueza Aquí son fuentes De pobreza Cuando es nuestra riqueza ¿No? Bienes comunales Están olvidados Los bienes comunales Ahí hay campesinos Hay gente que trabaja Hay gente noble Y ahora están inmersos En problemas Entonces en Acapulco También la prioridad Son bienes comunales Los pueblos originarios Que viven en Acapulco Que como no han tenido Oportunidad En sus pueblos Han tenido que emigrar Hacia Acapulco Ahora tenemos Más de 30 mil migrantes Entonces Es todo un Un tema La reconstrucción De Acapulco No va a ser nada fácil Estamos invitando A todos los sectores De todas las colonias A todos los profesionistas A que se sumen Al proyecto Primero Nacional ¿Sí? A favor de Andrés Manuel López Obrador Y obviamente Segundo Municipal Definitivamente Hemos visto A lo largo de esta hora Que eres un hombre De valores Un hombre de familia Un hombre preparado Un hombre que se ocupa Y se preocupa Por su gente ¿No? Tus redes sociales ¿Cómo podemos seguir De cerca A Javier Solorio? Tu fundación También para que La gente se una Sí, bueno La fundación De Revicam Está en redes sociales Nuestra otra asociación civil Se llama Reconstrucción Ciudadana Que es una manita La imagen Y en redes sociales Estoy como Doctor Javier Solorio El Mazán ¿No? Vienen cosas interesantes Este año Estamos luchando Para concientizar a la gente Orientarlas Respecto a Sí, hay que decirlo Abiertamente Respecto a Respecto a su voto No tienen que vender su voto Queremos que sean Las elecciones De la honestidad Y de la moralidad ¿Sí? No debe venderse Un voto En este 2018 Sí, estamos seguros Tengo fe Y confío En que nuestro país Va a salir adelante Y que Acapulco No está condenado Al fracaso Acapulco tiene remedio Acapulco tiene solución No va a ser fácil Hemos planeado Hemos hecho ya un plan Para a corto, mediano Y largo plazo ¿Sí? ¿Cuáles van a ser Las expectativas De aquí al 2021 Los primeros Tres años De honestidad ¿No? En Acapulco Yo creo Que las cosas Van a ir bien Estoy seguro Que la ciudadanía Va a entender Van a recapacitar Van a orientar Pues cuando tengan Que dar su voto ¿No? Con este análisis Javier Este Para las familias Para los que las están viendo ¿Vale la pena soñar? ¿Vale la pena arriesgarse? Fíjate que sí vale la pena Acapulco es muy inseguro Todos me dicen Oye, ¿no te da miedo? Claro que me da miedo Sin que fuéramos Superman O Batman Pero me da más miedo Quedarme en la inmovilidad Me da más miedo No trabajar por el futuro Yo el día de mañana Quiero voltear A ver a mi hijo Y verlo a sus ojos Así como te estoy viendo A ti Y decirle Yo lo intenté ¿No? Si se pudo cambiar Que estoy seguro Que así va a ser Decirle ¿Sabes qué? Tu papá fue uno De los que estuvieron En ese gran cambio Que tuvo Acapulco En ese gran cambio Que tuvo México Y si no se puede Porque todo puede suceder También verlo a los ojos Y decirle Que se debe sentir Orgulloso de mí Porque yo sí lo intenté ¿No? Entonces yo invito A que todos lo intenten ¿Sí? Lo más importante Que tiene un ser humano Es soñar ¿No? Si no tenemos sueños No somos nada en la vida Pero lo que le sigue A un sueño Y se lo digo siempre A la gente Es ahora Comprometerse con el sueño ¿Sí? Entonces No basta con soñar Yo sueño Con que quiero ser El mejor pintor Del mundo ¿Sí? Pero si no me comprometo Con ese sueño De nada va a servir Mi sueño Y después tener una estrategia Para cumplir tu sueño ¿No? Definitivamente Vemos a un gran ser humano A un médico comprometido Y yo te agradezco mucho Por habernos compartido Por habernos abierto Tu corazón Tu parte de tu vida Te invito A que hagamos Una dinámica Este No te puedes escapar Es una dinámica Que tienen todos los invitados Este Va a ser una palabra Yo te voy a hacer una palabra Y tú me vas a contestar Con la primera palabra Ahora también Que se te venga a la mente ¿Sí? Sí, sí, sí Ok Este vamos a empezar O sea, contestar Una sola palabra Sí, lo primero Que se te venga a la mente Por ejemplo Si yo te digo cáncer ¿Qué se te venga a la mente? Reconstrucción mamaria Medicina Amlodipino Familia Todo en la vida Amor Es todo Amistad Dar lo mejor de ti Política Honestidad Honestidad En el futuro Guerrero Hay que salvarlo ¿Algo que quieras agregar A nuestro público? No, nada Pues solamente Gracias Estrella A David A todo el equipo Por la entrevista Y bueno Tienen su consultorio Aquí en el hospital Papagayo Antes que nada Les brindo mi amistad Como ser humano Que el que tiene un amigo Ya ganó todo en la vida Y les repito Estoy seguro Que vamos a reconstruir Acapulco No va a ser fácil Está muy difícil Pero bueno Nos estamos arriesgando Lo estamos intentando Y llegaron los tiempos De la honestidad Así le digo A todos Los que quieren estar En el grupo Llegaron muy tarde A la corrupción Llegan los tiempos De la honestidad Muchísimas gracias Javier Gracias Y que estén bien a todos Muchísimas gracias Hemos llegado A la final de esta emisión Yo te espero La próxima semana Con más sueños Con más historias Que contar Yo soy tu amiga Estrella Celeste Nos vemos A la próxima La vida del doctor Javier Solorio Nos enseña Que no importa El estatus social Económico O profesión O creencias religiosas Para poder hacer Algo en la vida Y cumplir tus sueños Nos invita a soñar A comprometerte En buscar Un mejor estilo De vida Ahí Desde tu trinchera Puedes Y eres parte De la historia Hemos llegado Al final De esta emisión Yo soy tu amiga Estrella Celeste Tenemos una cita La próxima semana Para contar más sueños Más historias Hasta la próxima Más historias Más historias Gracias por ver el video.